Ahora otorgo el uso de la palabra a Eugenio Sedeño, Areché, PRM. Honorable señor presidente, honorables diputadas y diputados. Yo llegué a esta Cámara de Diputados con una cara de mozalbete en el año 2002. La primera historia es la respuesta. Y durante todo ese tiempo, el 2002 al 2016, que fui diputado, que hubo la danza de los millones en el gobierno de Leonel y el gobierno de Danilo Medina, yo reto a Gustavo Sánchez, y me perdonan que mencione su nombre, o a cualquiera de los escasos peledeístas que quedan aquí, porque ya eran una mayoría aplastante, así como somos nosotros hoy, que somos grandes en mayoría, pero no somos aplastantes. Y lo demostró la devolución de la reforma fiscal. Que si fuéramos aplastantes, fuéramos como era el otrora presidente de la Cámara de Diputados, mi amigo Abel Martínez, que un presupuesto de la Nación, se iniciaba la sesión a las once y media, y a las once y diez ya estaba aprobado, con el silencio aplastado de la oposición. Y durante todo ese periodo, presidente Pacheco, únicamente me referí y me opuse a un préstamo, que fue el préstamo para la compra de los tucanos. El único préstamo, y pueden buscar esa memoria histórica, aquí todo se escribe y se graba. Sedeño, únicamente aquí, se paró y tomó un discurso para oponerse al préstamo de los tucanos. Y le hice un listado de todas las cosas que se harían con el dinero de los tucanos, pero se prefería comprar ocho aviones tucanos, que sabemos cómo terminó eso. Este préstamo está contemplado en la ley de presupuestos de este año. Está aquí. Y hay que ver, y yo me paro defiendo, por los objetivos que persigue. Aquí nosotros pensamos, cuando cae una bomba en otro país decimos, no, a nosotros no nos llega, una guerra no nos llega, por el cambio climático creemos que no nos llega, y nos llega y nos está llegando. Si no, pregúntenle a los que viven en los litorales playeros, qué ocurre con el sargazo. Y la responsabilidad del país va a tener que enfrentar ese sargazo para que no afecte y se lleve nuestra industria principal, que es el turismo. Qué ocurre cuando hay un huracán en el país y es donde salen y deben salir los fondos para el auxilio a los miles de campesinos que su conseja son arrasadas por los huracanes y por las tormentas y por las inundaciones. Solamente esas justificaciones nos convoca a nosotros en este momento de crisis a aprobar este financiamiento, porque tiene un fin loable. La compañera colega diputada dijo que por qué razón tenemos que buscar una forma para financiarnos, que no sea a través de préstamo. Acaba de volverse una reforma fiscal, ahora mismo, que ahí tienen que aplorarse la fuente de ingresos para evitar que República Dominicana siga por este derrotero. Es verdad que tenemos que parar el tema de los préstamos, pero no pararlo por pararlo. Tenemos que oponernos a los préstamos, oponernos a ellos cuando sean para dilapidarlos, cuando sean para esos recursos utilizarlos con fines iniquos. Pero este es un fin loable y por esa razón yo llamo a votar por este préstamo. Gracias, diputado.